Nosotros el complejo balneario camping lo tenemos abierto, está funcionando en condiciones normales con todos los servicios de proveeduría, camping, sanitarios, quinchos y asadores, cabañas, todo eso está funcionando, también la baja de lancha se le ha acondicionado a pesar de la bajante del río, se está pudiendo usar, entonces eso hace que mucha gente venga, baje su embarcación en el balneario, después obviamente vaya al río Grande, recordemos que el balneario está sobre un brazo del río Paraná, entonces bajan su embarcación en el balneario y después se van al río Grande a pescar o a hacer distintas actividades que quieran hacer y bueno, nuestro complejo está abierto, está en condiciones óptimas para recibir turistas y la verdad que los fines de semana se viene viendo una buena concurrencia de público que viene a pasar el día en familia, con amigos, a comer algún asado, alguna comida, aprovechando que los días están lindos obviamente. Es una bajante histórica, lamentablemente, y bueno, es para aprovechar y observarlo porque esto no lo vamos a ver nunca más, si bien puede haber una bajante otra vez histórica, no va a ser con la misma característica que esta, porque como el río es dinámico y cambia constantemente, hoy lo que se forma como banco de arena, quizás en la próxima no, y bueno, el paisaje es atractivo y genera admiración, entonces mucha gente viene a apreciar el banco de arena que se ha formado enfrente al balneario, en la zona de playa y muchos cruzan a ese banco de arena con alguna embarcación pequeña como kayak, y bueno, eso es lo que hoy se está viendo, que la gente sale a apreciar la lamentable bajante del río, pero bueno, aprovechando también que los días están lindos y óptimos para venir a disfrutar en familia el aire libre. ¿Horarios y costos para ingresar al balneario? Bueno, nosotros estamos abriendo de 9 a 19 horas, se permite el ingreso al balneario, obviamente que la permanencia es hasta más horas, pero ya después de las 19 horas no se está permitiendo ingresar más, salvo que vengan a acampar o a las cabañas, si no, si vienen a pasar el día, solamente se puede ingresar hasta las 19 horas, es una cuestión de protocolo, por el tema de la pandemia, estamos trabajando de esta forma. Se cobra entrada, 100 pesos el vehículo y 100 pesos la persona, bueno, después para acampar y para las cabañas hay precios diferenciales, pero bueno, eso es lo que hoy estamos manejando en cuanto a costos. Siempre inauguramos la temporada en diciembre, veremos cómo evoluciona el río, obviamente que si tenemos que habilitar playa, la habilitaremos como está hoy, no nos va a quedar otra, o sea, es una cuestión natural a la cual no podemos modificar ni revertir, pero bueno, estamos trabajando en lo que sí podemos trabajar nosotros y preparar, que son los servicios, y estamos trabajando en ampliarlos y mejorarlos para cuando llegue la temporada de verano poder recibir los turistas de la mejor manera, y bueno, esperando a ver cómo evoluciona la cuestión del río, para ver cuándo inauguraremos la playa, con qué tamaño, con qué profundidad y con qué extensión, según nos permita el río, obviamente. Creemos que vamos a llegar en óptimas condiciones de poder revivir los eventos que teníamos en nuestro complejo, pero bueno, también está sujeto a las circunstancias de ese momento, ¿no? Somos de Paraná, venimos a pasar este hermoso día aquí, compartiendo un asado entre amigos, y también, por qué no, un cucumelo ahí a la parrilla. ¿Hongos a la parrilla? Hongos a la parrilla, sí, es la nueva tendencia en Europa. Muy bien, y la traes para acá, para Valle María. Exactamente. La verdad que es muy lindo, pensamos que nos íbamos a encontrar con mucha gente, pero bueno, el día no acompaña mucho, así que estamos súper cómodos acá disfrutando de las instalaciones, y el río, y bueno, y todo lo que ustedes aprecian acá, la verdad que es muy lindo. El asado y la carne siempre acompañando, como a todo argentino, y la picada, por supuesto, como siempre, y algún vermú también, por qué no, y da un poco de tristeza ver el río así, lamentablemente, a uno que le gusta el río y navegar y demás, entristece un poco, pero bueno, somos conscientes también del clima y demás, y no está ayudando mucho eso. Pero bueno, haciéndole esfuerzo para disfrutarlo de igual manera, ¿no? Venimos varias veces acá, porque nos gusta el río, el cambio, está muy lindo, y de paso hacemos unos kilómetros en ruta. Temprano, cuando nos ponemos de acuerdo, porque hay uno acá que tiene el reloj de arena, que lo maneja, no sé, por ahí renegar un poquito con el horario, pero sí, salimos temprano y hacemos las compras, prendemos fuego, comemos el asadito, y bueno, ya pegamos la vuelta y tomamos un café en Victoria y ya nos vamos para Rosario.